En 1978 fue cuando se inició la construcción de la iglesia de San Miguel Arcángel. El viacruz aquí en San Miguel empezó con los padres, empezaría como en el 80. Se cargaban las tres cruces y se iba a dar la vuelta. Logramos conseguir un diálogo de todo lo de Ixtapalapa y empezamos de ahí a nacer con el viacruz viviente aquí en San Miguel. El viacruz viviente ya tiene sus añitos de que empezó a este estilo como en el 90. Yo duré haciéndolo como unos 10 años más o menos. Empecé trabajando haciéndolo yo en papeles. Después ya me dediqué encargado como 5 años. De ahí dejé de hacer los dos años porque el padre ya no quería que se hiciera así porque era mucho desorden. Empecé siendo con otra gente los que armábamos todo el viacruz. Ahorita tiene 6 años que se unieron. Abel Hernández y Ezequiel Meras. De ahí antes teníamos a un chavo que se llamaba, le decimos el gato. Él también estuvo ayudando como para la organización. Nosotros tratamos de hacer la organización según, como dándole los diálogos y tratando de ver los diálogos que se los aprendan. Los personajes se seleccionan de diferentes maneras. Porque mucha gente no quiere entrarle al toro, sino que hay que ver quiénes son los que quieren. Y de ahí uno empieza a ver a la gente qué es lo que puede ser. Cada quien paga su vestuario y cada quien... O sea, no hay de que uno lo ponga ni nada. Aquí todos lo ponemos. Los libretos sacaron todo de cómo se va haciendo en Iztapalapa y después sacaron ya de San Pedro. Allá con el Papa. Se empezaron a ver los libretos de varios lados. Y de ahí se hizo el libreto de aquí de San Miguel. Domingo de Ramos. Jueves Santo, que es la visita de las Siete Casas. La última cena, que eso es el jueves. El viernes, el Viacrucis, la Marcha del Silencio. Y el sábado, la Quema del Judas y la Pertura de la Gloria. El recorrido empieza saliendo desde la parroquia de Corpus Christi. Es donde penetramos nosotros al Parque de las Víboras, conocido como la muralla. Y ahí se hacen las tres caídas. Ahí es donde se crucifican todos y se hace lo último, lo que son las oraciones y eso. Dentro de la representación, lo que debe caracterizar es que estén todos en juicio, para que sepan lo que están haciendo. El último que se hizo hace tres años, ese Viacrucis traía alrededor de 10.000 gentes ya. Ahorita este año que no se hizo, pues ya traíamos al chavito este, al Juan, que él fue el que le iba a hacer de Cristo ahora. El chavo soltero y todo, que está pegado a la iglesia dentro del grupo juvenil de la iglesia. La Virgen también viene del grupo juvenil. O sea, viene siendo mucha gente la que apoya. Porque hay mucha gente de fuera que también nos ayuda. Habíamos cedido en esta ocasión apoyo a la delegación. De la ciudad de México no se puede, porque sí nos apoya, luego con templetes, simplemente con el cuidado de la gente. Como se hace muy larga la fila, todos los de la delegación van abriendo brecha y todo. Y agradecerle también a toda la gente que nos apoya y toda la gente que pone sus altares, donde van haciendo las representaciones de cada caída y cada estación. Pues a mí me gustaría que no nos abandonaran, que vieran que si ahora no se fue por lo que hay, que pues ahora de nueva cuenta, el año que entra, si Dios nos da licencia, echarle ganas. Y sacarlo lo mejor posible que se pueda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!